En tanto, el líder del movimiento Creo, Guillermo Lazo, se refirió a la situación política que vive la vicepresidenta María Alejandra Vicuña. Según Lazo, Vicuña debe renunciar a su cargo. Además, indicó cuál debe ser el perfil de quien la suceda en la vicepresidencia. La vicepresidenta Vicuña representa un papel que va. Yo creo que ella, por respecto a la dignidad del cargo y a la democracia ecuatoriana, debe presentar la renuncia al cargo de vicepresidenta. El señor Moreno no sabe escoger ni siquiera a su vicepresidente. Ahora tiene que dedicarse a escoger a un vicepresidente de la República que se dedique a trabajar por la economía, por la generación de empleo, para crear un ambiente de oportunidades para todos los ecuatorianos.